Perdón mi amor te juro no quiero perderte Yo soy consciente que borracho la embarré No fue mi culpa fue culpa del aguardiente Se aprovecharon pero no te he sido infiel Ese labial en el cuello de la camisa Si en el bolsillo del saco traía un brasier Porque no entiendes son bromas de mis amigos Que por celosa muy brava te quieren ver Perdóname te juro que esto ya no volverá a pasar Con mis amigos ya no volveré a tomar Hasta la otra semana no beberé Perdóname por Dios te pido que ya no me juzgues más Siento que mi cabeza se va a reventar Y por tu culpa del guayabo moriré Solo me acuerdo que por ti estaba brindando Tú eres culpable de embriagarme con tu amor Yo le dedico una a una mis canciones Y cada trago que me tomo es en tu honor No me atormentes si no seas tan celosa Tu desconfianza nuestro amor lo va a acabar Mis ojos son solo para ti reina hermosa Solo por ti me volvería a emborrachar Perdóname te juro que esto ya no volverá a pasar Con mis amigos ya no volveré a tomar Hasta la otra semana no beberé Perdóname por Dios te pido que ya no me juzgues más Siento que mi cabeza se va a reventar Y por tu culpa del guayabo moriré Hasta la otra semana no beberé Desde ahí sin dos goles Oh, 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 oh Tú puedes que mí meriveré